Dios le bendiga mis amados hermanos. Quiero primeramente dar gracias al Señor por este privilegio tan precioso de poder ser parte de este retiro virtual del cual nuestro hermano apóstol Germán Ponce nos ha extendido la invitación. Agradezco a Dios por ese privilegio y quisiera aprovechar el tiempo al máximo para poder desarrollar lo que Dios ha puesto en mi corazón y bendecir las vidas de todos aquellos que están con nosotros en sintonía a través de estos medios. Vamos a orar y vamos a iniciar con esta palabra que le he orado a Dios para que sea de mucha bendición. Padre en el nombre poderoso de Jesús te damos gracias Señor amado por permitirnos Señor seguir predicando tu palabra a través de estos medios en este retiro virtual Señor de la iglesia de Benecer de San Pedro Sula en Honduras. Señor y que desde ahí Señor esta Señor señal pueda llegar a muchos hogares y bendecir a todos aquellos Señor que estamos hambrientos y sedientos de tu palabra y que esperamos Señor en medio de estos tiempos difíciles una palabra de iluminación una palabra de revelación Señor un consejo que tu sabiduría venga que sea esa palabra como tal dice tu bendita escritura que es una lámpara que nos alumbra Señor nuestro camino y de esa manera saber cuál es la senda Señor en la cual tu pueblo que espera tu retorno debe de andar Señor para ir a ese encuentro glorioso con nuestro Señor Jesucristo. Gracias Padre por este tiempo te suplico que nos guías que nos des la unción que nos des la maestría que nos des la revelación para poder ser de bendición para el pueblo bendito Señor que ha sido comprado a precio de sangre en el nombre de Jesús te pedimos Señor tu guianza amén y amén. Quiero compartirles y hacerles notorio también que desde hace unos cuantas semanas el Señor ha inquietado mi corazón para poder estar platicando respecto perdón a cuál es verdaderamente la posición de la iglesia en tiempos como los que estamos viviendo. De tal manera que quisiera hablar de lo que he titulado que son las revelaciones de revelaciones del reino de Dios contra las plagas 2020 realidades físicas y realidades espirituales revelaciones posiblemente ahí hubo un error y no le pusieron revelaciones del reino de Dios contra las plagas 2020 realidad física y espiritual creo que es razonable que nosotros en este tiempo pensemos si podemos decir usando nuestra lógica pero también usando nuestra mente espiritual de tal manera que podamos meditar en el papel que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo juega ante todo esto es decir ante toda esta crisis global que estamos experimentando hoy en este tiempo presente digo esto basado en que será la actitud de aquellos hombres del antiguo pacto aquellos siervos de Dios aquellos profetas que cuando se suscitaban cosas en la tierra pues la actitud que ellos tomaban es el ejemplo que nosotros hoy o por lo menos su servidor y estoy seguro que otros ministros que están también conectados y siguiendo esta transmisión también tienen el mismo sentir y es que en el antiguo pacto aquellos profetas al vivir una situación como esta yo creo con todo mi corazón que ellos se hubieran esforzado para discernir algún mensaje divino en esta tragedia global creo así porque había una palabra profética que les mantenía a ellos inquiriendo y reconociendo de que Dios antes de hacer algo primero lo revelaba a sus siervos a su santo los profetas esto lo dice amos capítulo 3 verso 7 dice literalmente ciertamente el señor Dios no hace nada sin revelar su secreto a sus siervos los profetas de tal manera que cuando vemos que se habla de revelar secretos pues no cabe duda que estamos hablando de un nivel el más alto de las maneras como dios daba a conocer su voluntad como dios revelaba o daba su sabiduría de alguna manera a esta palabra que utiliza amos capítulo 3 7 con relación a la palabra secreto es una palabra que en el hebreo se se pronuncia s o de eso o so de esto esta palabra está dentro de lo que se conoce también el pardes de dios que son cuatro niveles de interpretación de la revelación de dios de las escrituras de dios de tal manera que sod es el nivel máximo que se le revela a sus profetas y ahí en esa palabra sod encontramos que es la revelación de los planes de dios que es la revelación de las cosas confidenciales de dios es el secreto comunicado de dios es el consejo que se hace dice es el énfasis de esa palabra secreto sod que que se hace en una reunión en un círculo muy íntimo sólo para gente que recibe dicha revelación y luego la da a conocer al pueblo del señor yo estoy seguro que esa sería la actitud de ellos si todavía estuviéramos hermano en la semejanza de aquellos hombres sin embargo el espíritu de dios que es el que revela las cosas está todavía activo desde el pasado presente y futuro está vigente de tal manera que ahora nos corresponde a nosotros inquirir o discernir cuál es el mensaje de dios para este tiempo específicamente con la situación que nosotros estamos viviendo quiero poner por ejemplo el pensamiento de otro profeta con relación a lo mismo que acabo de decir discernir el mensaje divino y me refiero al profeta jeremías el profeta jeremías fue un hombre que durante 40 años le habló a israel le habló a jerusalén y habló a judá le habló a todos los pueblos para decirles lo que acontecería me llama la atención que de todos los escritos que vemos del profeta jeremías hace mención en el libro de lamentaciones una palabra de 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 un que sale de un corazón quebrantado que sale de un ministro que está sintiendo en su corazón en lo más profundo de su corazón el sentir de de esa revelación con relación a las consecuencias que vendrían para el mundo de tal manera que puedo decir que es como la expresión misma de dios a través de un hombre que es la actitud que nosotros anhelamos tener para poder de esa manera echar mano de las cosas que dios también ha dejado para nosotros como pueblo de dios para aplicarlas en este tiempo difícil que estamos viviendo el libro de lamentaciones dice en el capítulo 5 verso 16 ha caído la corona de nuestra cabeza hay de nosotros pues hemos pecado por esto está batido nuestra corazón por estas cosas se nublan nuestros ojos oiga qué interesante me llamó la atención este pasaje porque cuando él está hablando ha caído la corona de nuestra cabeza él está hablando de una corona que representa honor que representa linaje también puesto que era un reino que existía establecido por dios y entonces está denotando a través de esta expresión que aquel pueblo con linaje aquel pueblo con honra aquel pueblo con corona ya no la tiene que ha caído de su cabeza y todo el libro de lamentaciones expresa la condición expresa la realidad y el sentimiento de este profeta por la razón que él está declarando esta palabra cuando yo leía la palabra corona me llamó la atención esto porque el profeta jeremía repito está reconociendo que han perdido la corona de dios sobre sus cabezas interesantemente que esto es lo que saltó a mi corazón que hoy en día nadie se pregunta por qué el tema principal trata con un virus que se le nombra corona virus interesante una corona que está caída y es sustituida por un mensaje por una palabra por un por una experiencia por una crisis que se llama corona virus y esto cuando lo miraba venía a mi corazón esa 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 interrogación que que como que es un virus oiga esto es un virus que ha como coronado todo y que está diciéndole al mundo a través de los estragos que está provocando que lo controla todo ese es mi pensamiento cuando yo leí esta palabra sentía un celo en mi corazón de decir el profeta jeremía se está expresando ha caído la corona de nuestras cabezas de nuestro linaje de nuestra honra de nuestro honor y hoy vemos un enemigo invisible que está haciendo estragos y que se está como diciendo coronando o enseñoreando de casi todo por ejemplo veamos las cosas que controla este virus lo político lo económico lo gubernamental lo sociológico y aún con religiosidad corona estos son algunos puntos nada más que nos hacen ver que todo el sistema presente de esta tierra todos los sistemas mejor dicho han sido afectados por la crisis que ha provocado este ser invisible este problema invisible ahora porque menciono todas estas cosas porque creo que es importante que nosotros comencemos a analizar y acercarle como como la lupa al conflicto que estamos viviendo pero desde la perspectiva bíblica desde la perspectiva de la palabra de dios que nos refleja el pensamiento de dios y eso me lleva entonces a reconocer que es necesario entender cómo funcionan las cosas del mundo este es uno de los principios más importantes para poder discernir qué hay detrás de todo esto cómo funcionan las cosas del mundo esto sin lugar a duda nos ayuda valga la redundancia sin lugar a duda mejor dicho quiero decir eh nos va a ayudar a descubrir el papel que la iglesia juega ante esta crisis global si nosotros logramos comprender cómo función cómo funcionan las cosas del mundo a la misma vez vamos a ser conectados para entender y descubrir el papel de la iglesia ante esta crisis global porque la iglesia no se puede quedar de brazos cruzados la iglesia tiene un rol muy muy importante que es lo que dios me ha estado enfatizando durante varias semanas a raíz de este problema cuál es el papel de la iglesia que es lo que dios espera que la iglesia tome acción en situaciones como esta cuál debería de ser la mentalidad del corazón si usted quiere el alma el espíritu de la iglesia cuál debería de ser el papel de todos nosotros como iglesia ante una situación como esta y menciono esto porque sin lugar a duda vemos diferentes frentes que están jugando un rol vemos el frente de la medicina vemos el frente hermano político vemos el el frente digamos de las fuerzas públicas vemos todo tipo de frente haciendo la tarea que le corresponde cada uno ocupado en su línea de batalla y la iglesia también tiene una línea de batalla que no la sustituye el papel gubernamental que no la debe sustituir el papel político que no la puede sustituir hermano ninguna otra organización es es más es el papel que debe de de tener y nos debe de llevar a entender para accionar que la iglesia debe de estar sobre las otras áreas que ya mencioné porque el principio para entender cómo funcionan las cosas el mundo es que todo lo que es físico y visible es precedido por todo lo que es invisible y espiritual oiga lo que le estoy diciendo todo lo que estamos viendo todo lo que palpamos todos los estragos todo lo que oímos todo lo que miramos con relación a este problema es precedido por todo lo que es invisible y es espiritual de tal manera que para poder entender ese principio es como nosotros oiga esto a lo físico y a lo lo visible lo vistamos con las cosas que son invisibles y con lo que son espiritual parece que es un poco ilógico lo que estoy diciendo porque lo visible es lo que vemos y lo que tocamos y que lo vistamos con lo invisible que no vemos con lo espiritual que no lo podemos tocar literalmente que con esos elementos vistamos lo que está sucediendo eso significa discernir para poder saber qué hacer en este tiempo y eso es lo que dios quiere ahora de de si nosotros logramos comprender esto entonces llegamos a la conclusión que sería la siguiente vamos a poder identificar el costo y la cura de lo que hay en lo invisible y lo espiritual y así poder despojar la corona del coronavirus ahora cuando hablo de costo si vamos a poder identificar el costo y eso me refiero el papel de la iglesia la tarea de la iglesia el trabajo de la iglesia que es lo que nosotros vamos si a pagar el precio como iglesia un precio que tiene que ver con un arduo trabajo con una tarea con un accionar que nos va hermano en medio de nuestras cuarentenas nos va a accionar para que tomemos el papel espiritual no quiero decir que salga usted a la calle es más tenemos que ser respetuosos a las leyes pero lo que quiero decir que en medio en el encierro de nuestras casas hay un costo y sólo así vamos a poder identificar eso el papel la tarea y el trabajo de la iglesia para que haya una cura que también viene a ser el resultado del costo que venga a ser los frutos de la iglesia que vengamos a experimentar el respaldo y la respuesta que está supuesta a tener la iglesia cuando decide pagar el costo cuando decide accionar ahora entonces para eso vuelvo a la carga tenemos que vestir lo visible y lo físico con lo invisible y lo espiritual porque ese es el principio de que todas las cosas físicas y visibles son precedidas por lo espiritual y lo invisible estos son principios que quiero comenzar a desarrollar con usted para para saber que en cristo jesús tenemos la victoria que él es la respuesta para nuestra vida él fue mi respuesta él es mi respuesta y sigue siendo mi respuesta nuestro señor jesús sigue siendo la respuesta de todos nosotros los creyentes en cristo jesús pero también es la respuesta para todo el mundo así es que empecemos a desarrollar estos principios de ver las realidades de lo físico y de lo espiritual de esta epidemia 20 20 entonces cuando yo hablo de eso quiero explicar con base a algunos fundamentos fundamentos y literales físicos y quizás de estudiosos en cierta rama que vamos a ver en un momento pero también las realidades espirituales quiero recordar rápidamente porque el tiempo me avanza quiero aprovechar al máximo quiero dejar una bendición amplia tengo mucho de qué hablar en esta participación y espero en dios que me ayude a redimir el tiempo así rápidamente quiero hacer mención que hace aproximadamente en el año 2011 el señor me permitió escribir un libro que lo titulé el modus operandi de las tinieblas en ese libro expliqué cuál es eso exactamente la forma de operación y en un capítulo específico en el número 7 el señor me permitió desde aquel año comenzar a hablar acerca de una guerra espiritual que venía en el nivel de los virus en ese tiempo cuando yo recibí esa revelación y comencé a enseñarla la enseñé en la iglesia de san pedro sula en varias ocasiones respecto a ese nivel de guerra espiritual ahí yo mencionaba que en el momento que estaba recibiendo eso tenía un conocimiento limitado por supuesto pero pero con una gran fe lo expuse que se acercaba un día cuando íbamos a ver una guerra espiritual en el nivel de los virus por supuesto no estaba diciendo que todos los virus tienen que ver con guerra espiritual pero ahí decía yo que había un virus es decir que había un demonio en el reino de las tinieblas que su modus operandi era en forma de virus por supuesto en aquel entonces prevalecía mucho la teoría de una escuela y esa era la que enfatice yo hoy estoy yo reconociendo que el señor en medio de esta crisis me ha llevado un poco más allá y que es necesario actualizar esa realidad y me refiero a lo siguiente porque tengo que hacer esa aclaración porque ciertamente estamos en el tiempo de que el señor me mostró en el año 2011 y que ahora estoy aplicando algunos principios que plasmé en ese libro y que el señor me ha ampliado para decirle cuál es la realidad de lo físico y cuál es la realidad de lo espiritual de este problema de esta pandemia de esta epidemia digámoslo en terminología bíblica porque la biblia habla de plagas, de pestes o de epidemias siendo sinónimo todos estos términos pero en realidad tiene que ver con entidades microscópicas micro orgánicas de tal manera que quisiera entonces explicar estas realidades primero haciendo la aclaración de la discusión que se dio de algunos biólogos con respecto a la naturaleza del virus oiga esto por ejemplo una escuela biológica sostiene que los virus son seres vivientes esto era lo que yo plasmaba en ese libro hasta ese entonces pero esta escuela biológica empezó a menguar y su porcentaje empezó a ser menor en la posición que ellos tenían cuando resulta que detrás venía una escuela y que venía como gritándole a las espaldas a la primera escuela biológica que sostenía que los virus son seres vivientes y entonces la otra escuela de biólogos que ahora representa su gran mayoría ellos pensaban que no son seres vivientes esto es importante porque va a ver usted hacia donde lo llevo y esta es la posición que ha tomado mayor auge hasta el día de hoy esto es interesante porque tenemos que ver entonces cuál es el fundamento actual respecto a los virus para poder entender la realidad espiritual entonces quiero comenzar a plasmar paso a paso esta enseñanza para dejarle a usted una fe para dejarle a usted una esperanza y para dejarle también a usted con todo temor y respeto quiero decirle como una agenda activa de cuál es el papel de la iglesia ante esta crisis global entonces voy a empezar con los fundamentos el primer fundamento voy a hablar de tres cosas fundamentales de esto lo primero es que el fundamento que los biólogos tienen para decir que los virus no son seres vivientes está en la base de lo siguiente que vamos a ver en primer lugar ellos dicen que el fundamento más básico de todo ser viviente es que está hecho por una célula o más células y tienen razón entonces ellos dicen el virus no puede ser un ser viviente porque el primer fundamento más básico de todo ser viviente es que está hecho por una o más células y resulta que la verdad es porque las células son la unidad básica de la vida las células son la unidad básica de la vida de manera que todo ser viviente tiene que tener células entonces esta escuela ha hecho que la primera entonces tenga que reducirse en porcentaje en su teoría y darle más más fe más crédito a la escuela que venía por detrás gritando a sus espaldas que los virus no tienen no son seres vivientes porque no tienen estructura celular basado entonces por eso ellos plasman este punto 1 y este punto 2 que acabo de citar donde ellos dicen que el fundamento básico de todo ser viviente es que es hecho de una o más células y que las células son la unidad básica de la vida de manera que todo ser viviente tiene que tener células y el virus no ahora el virus no tiene células como tercer punto sin embargo oiga esto la única característica que tiene de un ser viviente es que se reproduce interesante no tiene células pero tiene una valga la redundancia casi única característica de un ser viviente es que se reproduce ahora aquí hay algo muy interesante si no tiene la capacidad de reproducirse por sí mismo es decir el virus entonces depende de la capacidad de una estructura celular ajena para poderse reproducir no tiene una estructura celular carece de células entonces no es un ser viviente sin embargo tiene única característica y es que se reproduce pero cuando lo hace es porque entonces depende de la capacidad de una estructura celular ajena para poderse reproducir esto es interesante entonces un virus lo que realmente es solo es material genético es por eso denominado cuando está en el aire virión que consiste esa palabra básicamente de un bloque de material genético rodeado de proteínas oigan esto que lo protegen del medio ambiente y le sirven como vehículo para permitir su transmisión de una célula a otra me llama la atención todo esto porque entonces para reproducirse sin tener células propias lo que hace es invadir una estructura celular ajena de un huésped y ahí comenzar su reproducción entonces la palabra virión que es el nombre que toma cuando está en el aire requiere de esa estructura celular para poderse reproducir y utiliza puertas del cuerpo como el olfato la boca los oídos los ojos los órganos genitales como puertas para poder entrar entonces técnicamente un virus bajo los requisitos de un ser viviente no es un ser viviente porque no tiene células y tampoco tiene metabolismo eso significa hermano que cuando hablamos incluso de metabolismo no tiene la cualidad que tienen los seres vivos de poder cambiar químicamente la naturaleza de ciertas sustancias no tiene estructura celular y ni siquiera tiene metabolismo sin embargo se reproduce sin embargo avanza sin embargo vemos que pasa de un cuerpo a otro cuerpo y así sucesivamente ahora la pregunta del millón de dólares en estos fundamentos biológicos es si tiene bloque de material genético de donde origina el virus porque tiene material genético ahora que se cree de esto bueno lo que se cree que su origen está en que ha salido de pedazos de genética de otros seres vivientes interesante tiene bloque de material genético de donde origina el virus si tiene ese bloque de material genético entonces podemos ver y por eso creemos que se origina que ha salido de pedazos de genética de otros seres vivientes espiritualmente podemos ver un ejemplo bíblico de la realidad espiritual de un virus este es mi punto de vista y podemos ver lo que en el plano espiritual la biblia habla de seres vivientes que están delante del trono de dios oiga que interesante por supuesto estos seres vivientes son de otra estirpe de otra dimensión tienen vida y puedo decir tienen células de otra composición que los hace ser invisibles los hace ser espíritus los hace incluso ver los y tener rasgos físicos de manera que se pueden describir interesante esto porque si tienen rasgos físicos y se pueden describir es obvio que tienen estructura celular y la biblia lo llama a estos seres vivientes pero son de otra dimensión y si los virus son un bloque de material genético que se desprendieron de otros seres virus vivos seres vivientes mejor dicho podemos entonces ver cuál es la realidad espiritual que hay detrás de este virus llamado coronavirus entonces los fundamentos de la biología al decir lo que acabo de mencionar hasta los fundamentos de biología punto 2 con su inciso 8, 9 y 10 nos dejan ver lo siguiente veamos los seres vivientes de la dimensión espiritual apocalipsis capítulo 4 verso 6 dice y delante del trono había un mar de vidrio semejante al cristal y en medio del trono y alrededor del trono cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y detrás y el primer ser viviente era semejante a un león y el segundo ser viviente era semejante a un becerro y el tercer ser viviente tenía cara como de hombre y el cuarto ser viviente era semejante a un águila volanto miren que interesante lo que acabamos de leer apocalipsis 19 4 vuelve y dice y los 24 ancianos y los cuatro seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que está sentado sobre el trono diciendo amén y aleluya lo que acabamos de leer de estos seres vivientes son de otra dimensión pero cada uno tiene rostros específicos de los que nos deja ver de lo que hay arriba y esto nos deja ver que si tienen rostros es porque tienen células con ADN pero que son de otra dimensión de otro nivel de un nivel espiritual sin lugar a duda algo ha de haber en el ADN del cielo para que las criaturas sean inmortales que no se envejezcan en el caso de los seres vivientes aunque se mencionan ancianos pero este es otro tema sin embargo debe de haber algún ADN del cielo para que algunas criaturas no envejezcan que sean inmortales que no se degraden que sean espíritus que sean invisibles y que en cierto momento también se pueden volver metafísicos para expresar su apariencia y que nosotros podamos tener la descripción de esos seres que están en la dimensión espiritual y que sin lugar a duda hermano no tienen otra estructura de celular que es de otro nivel repito entonces y pregunto una vez más ¿qué es el virus? si no son seres vivientes sino bloque genético que se desprendieron de algún ser viviente ese coronavirus que no vemos que se desconoce su operación que solo se expresa a través de síntomas dolor de cabeza fiebre muy alta dolor de huesos pérdida del paladar pérdida del olfato con problemas en el sistema respiratorio con fiebres muy altas y con una batalla espiritual nocturna yo sé por qué le estoy diciendo esto hermano yo sé por qué le estoy diciendo pero no quiero hermano magnificar el problema aunque es grande por lo global que ha tomado por el auge que ha tomado sino hacia donde quiero llevarlo vuelvo al principio cuál es el papel de la iglesia para parar algo que nadie lo ha podido detener y entonces me llama la atención todo esto que estamos leyendo porque si la biblia describe sus rostros o caras es porque hay una estructura celular lo celular nos lleva a poder comprender realmente algunas cosas esto me llama la atención muchísimo a mí porque lo celular nos lleva a comprender la imagen de una cosa aquí estamos viendo lo que Apocalipsis menciona de estos seres vivientes cara de águila cara de león cara de hombre cara de güey se describe tienen rostros tienen apariencia son seres vivientes con una estructura celular con un ADN totalmente diferente al nuestro y que ahora los fundamentos biológicos digan el virus no es un ser viviente es un bloque genético nada más que se desprendió de un ser viviente y que para poderse reproducir la única característica que tiene de un ser viviente es eso se reproduce pero usurpando y atacando una estructura celular ajena de algún huésped de tal manera entonces que el principio de la biología misma nos enseña cuál es la realidad espiritual y yo quiero írselo abrazando paso a paso para entender entonces cuál es el ADN de arriba cuál es la estructura celular de arriba basado en lo que dije desde el principio lo físico y lo visible es precedido por lo espiritual y por lo invisible en ese principio que hay aquí en la tierra entendamos el principio de lo espiritual dice entonces este principio de biología si hay un cuerpo es porque existe un conjunto de órganos oiga esto si hay un conjunto de órganos es porque hay un conjunto de tejidos si hay un conjunto de tejidos es porque hay células de manera que para que esos seres vivientes tengan cara es que tienen que haber un conjunto de tejidos para que haya una composición celular es no es es sin lugar a duda porque existe pero existe en otra forma entonces el orden es el siguiente en la base de la biología veámoslo desde este punto de vista se unen varias células se forman tejidos se unen varios tejidos se forman órganos se unen varios órganos se produce un cuerpo de manera que en el cielo sigue esa misma estructura solo con diferente material genético un ejemplo podemos ver aquel Adán del huerto tenía células solo que algo sucedió en su ADN que se le cambió su cuerpo comenzó a degradarse comenzó a involucionar comenzó a envejecerse y murió un cuerpo que no era eterno pero tenía tenía de alguna manera inmortalidad por su estructura celular que tenía mientras estaba en comunicación con Dios de manera que los ángeles tienen células de otra estructura más alta todo ser viviente tiene células porque tiene rostros se pueden describir lo único que diferente entonces cambia en ellos es el contenido de la célula el ADN que está en su núcleo ahora bien volviendo al principio si el virus es un pedazo genético de otro ser un virus es un ser que se reveló o se separó de otro ser no quiso aceptar la estructura de otro ser y se separó y ahora anda invadiendo otros seres para poderse replicar o para poderse reproducir esto es importante esta es la dinámica de entidades separadas de la estructura celular divina este es el modus operandi como por por todos los miles y milenios de años hermano las entidades que fueron afines alguna vez a Dios y decidieron separarse de Dios es como que se separaron de la estructura celular divina hermano y que ahora no tienen células por sí mismo pero usan la estructura celular ajena para poderse hermano continuar en su reproducción esta es la realidad y si usted quiere podemos ver algunos ejemplos en figura de lo que ahora podría ser bloques genéticos separados de seres vivientes la iniquidad por ejemplo no era la iniquidad por supuesto era una entidad preexistencial con un papel fundamental pero quiso ser la reina del cielo se constituyó después en un espíritu dentro de la estructura del mundo de los espíritus entre los tres niveles de ofensa delante de Dios tras agresión pecado la iniquidad viene a ser la ofensa mayor contra Dios viene a convertirse incluso en un código genético que se hereda de generación en generación y será manifestado al tiempo final en una persona físicamente el inico entonces vemos también a luzbel se volvió satanás se volvió el diablo y el adversario se desprendió de su estructura celular divina y ahora se convirtió como en un virus sin ser viviente pero que para reproducirse en su naturaleza de maldad utiliza estructuras ajenas los humanoides se volvieron demonios los ángeles nombrados como ángeles caídos que se desprendieron de Dios y los espíritus inmundos también que vienen a ser espíritus de humanos y redentos que buscan nuevamente cuerpos humanos espíritus inmundos que vienen de espíritus humanos sin redentos que necesitan un cuerpo para seguir saciando sus instintos inmundos y se reproducen de hermano en en una persona van y traen siete peores que él y ponen las condiciones postreras peor que la primera según las escrituras invitan llaman a otros seres abren brecha para que los cuerpos sean también invadidos por espíritus inmundos entonces vuelvo a la carga cuál es el papel de la iglesia ante esta situación yo sé mis hermanos que lo llevo a marcha forzada porque quiero abundar lo más que pueda en este papel de la iglesia entonces el papel de la iglesia ante una situación como esta no es solamente con todo respeto que hable como una iglesia no es solamente que hable como una iglesia sino que actúe como una iglesia ese debe de ser y ese es y será siempre el papel fundamental el propósito más crítico de la iglesia en su primera mención oiga lo que estoy diciendo esto es importante y esto no lo estoy diciendo porque me surge a mí la idea porque esa es mi doctrina no 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 esa es la verdad que Cristo ha dejado señalada en su bendita palabra vamos a ver el papel principal de la iglesia y partiendo de ahí en la iglesia nos daremos cuenta de esa función más radical y principal de ese propósito que Cristo reveló donde lo encuentro entonces ese papel fundamental bueno el evangelio de Mateo en su capítulo 16 perdón verso 13 quiero ir leyendo todo el contexto dice que cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo preguntó a sus discípulos diciendo quienes dicen los hombres que es el hijo del hombre y ellos dijeron unos dicen que tú eres Juan Bautista otros Elías pero otros Jeremías o uno de los profetas él les dijo y vosotros ¿quién decís que yo soy? primero pregunta ¿cuál es el punto de vista del mundo con respecto a mí? y ya oyó usted lo que se manejaba todo lo que pensaban pero ahora viene el Señor y le dirige la pregunta a sus discípulos y ustedes quienes piensan que soy yo y Pedro toma la iniciativa y comienza a decir tú eres el Cristo el hijo del Dios viviente oiga que interesante tú eres el Cristo el hijo del Dios viviente y esa palabra que responde Pedro hace que nuestro Jesús diga bienaventurado eres Simón hijo de Jonás porque esto no te lo reveló carne ni sangre sino mi Padre que está en los cielos es decir que saber quién es el Cristo hermano no es una fábula no es una leyenda no es una historia inventada por los hombres no es hermano un asunto de religión es un asunto de revelación de tal manera que si nosotros hoy decimos que Cristo está en nuestra vida y mora en nuestros corazones y es el Señor de nuestra vida eso significa que esa revelación te vino de arriba me vino a mí de arriba es de arriba que se revela quién es el ungido quién es el Cristo de la gloria y en esa misma base de esa revelación lo mismo que se le dijo a este varón que la Biblia lo pone Simón Pedro aquí hermano es la misma revelación que ahora nosotros debemos de de recordar de activar de actualizarla de fortalecerla de no dejar que muera esta revelación porque ahí está la bendición y la victoria del papel que la iglesia debe de jugar ante esta crisis global ahí está no está en otra en otra forma la respuesta porque la iglesia tiene que estar al frente de todo hoy oímos nosotros aquí en Estados Unidos que se le llama a los diferentes sectores grupos que están en el front line que están en la línea de frente como quien dice van a la cabeza de esta batalla los doctores los enfermeros que Dios los bendiga por ese trabajo arduo que están haciendo los militares asistiendo en las calles digamos las 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 la policía todos todas las las los oficiales hermanos públicos para que están para el servicio que tienen que ir a una llamada de emergencia los paramédicos los bomberos todos ellos que están en el frente de la línea sobre ellos con todo el respeto del trabajo extraordinario que están haciendo la iglesia no puede estar atrás la iglesia no puede venir detrás de ello la iglesia debe de estar al frente hermano amado porque la iglesia es el único organismo legalmente establecido por Cristo aquí en la tierra para poder parar los efectos de maldad para poder neutralizar hermano el avance de este enemigo invisible que ha traído hermano un dominio sobre todos los sistemas del mundo en el tiempo presente la iglesia tiene un papel y yo he venido de parte de Dios a recordarle a usted que es iglesia usted que está en su casa usted que nos está siguiendo a través de este retiro virtual tenemos un papel que jugar hermano no estamos de vacaciones no estamos porque queremos encerrados en cuarentena estamos hermano para cumplir un propósito divino y la iglesia tiene que despertar realmente a ese papel esencial a ese papel primordial a ese papel que el señor reveló en la primera mención que él hizo durante todo su ministerio la primera mención cuando él dijo mi iglesia ahí está el papel fundamental que nosotros tenemos que recuperar en el nombre poderoso de Jesús la biblia sigue diciendo entonces verso 17 Jesús respondió y le dijo bienaventurado eres Simón hijo de Jonás porque esto no te lo reveló carne ni sangre sino mi padre que está en los cielos bendito sea Dios luego sigue diciendo nuestro señor en el versículo 18 yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca sobre qué roca sobre esta verdad cuál verdad la revelación que recibiste de arriba de quién soy yo sobre esa verdad edificaré mi iglesia oiga esto es lo que dijo Jesús voy a edificar mi iglesia y las puertas de Lades no prevalecerán contra ella interesante porque entonces dice de tal manera que en esa revelación y en mi iglesia tienes autorización para que uses las llaves del reino verso 19 yo te daré las llaves del reino de los cielos y esas llaves te van a hacer que prevalezcas contra las puertas del Hades que son poderes de las tinieblas y esas llaves que yo te daré en el verso 19 vienen a ser lo siguiente la autorización para que lo que ates en la tierra será atado en los cielos y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos oiga qué tremenda palabra es decir que hay que pertenecer a la iglesia para tener derecho como actuar como una iglesia no solamente hablar como iglesia actuar como tal y vale la pena preguntarnos por qué hay muchas llamadas iglesias que no actúan como iglesias aunque hablen como iglesia porque han perdido el propósito radical que está en la expresión mi iglesia ahora esto es importante porque cuando jesús dijo mi iglesia el señor estaba haciendo una diferencia de algo u otra iglesia que ya se conocía o existía en el principio en el momento de jesús es decir que cuando jesús dijo mi iglesia no hubo preguntas que quieres decir con mi iglesia que es una iglesia porque se conocía de asamblea se conocía de los ritos aunque eran ritos eran legales en el templo se conocía de las costumbres de una sinagoga pero el señor nosotros usamos como figura la asamblea de israel alrededor del tabernáculo el templo lo usamos como figura como iglesia etcétera la sinagoga cuando jesús se presenta y abre el rollo del profeta isaías y lee acerca de él etcétera todo eso era diferente ellos estaban familiarizados pero también ellos estaban familiarizados con la familiarizados perdón con la idea de valga la redundancia estaban familiarizados con la idea y concepto de lo que era la iglesia interesante y que viene jesús y dice ok mi iglesia si él dice mi iglesia está haciendo la diferencia en que hay otra iglesia así como cuando él dijo tomad mi yugo no dijo tomad el yugo tomad mi yugo porque porque él estaba haciendo la diferencia que en el lenguaje rabínico se utilizaba esa terminología porque el yugo rabínico significaba eso el yugo de la enseñanza estaba el yugo de Moisés estaba el yugo de la Torah estaba el yugo de Juan el Bautista estaba el yugo que se le conocía dentro de de la doctrina judía el yugo del reino de los cielos y viene Jesús y dice mi yugo es diferente a los demás yugos que existen así mismo cuando él dice mi iglesia ustedes tienen la idea y los conceptos de iglesia les dijo pero mi iglesia ahora va a ser lo que funcione en el ámbito espiritual por eso lo que ustedes aten en la tierra será atado en los cielos lo que ustedes desaten en la tierra será desatado en los cielos interesante porque antes de todo está el señor estableciendo el actuar legislativamente el actuar con decretos el actuar con intercesión el actuar con oración en orden de parar todo aquello que se quiera parar y que está causando daño y a eso lo llamó atar y hacer que suelte todo lo que retiene el Hades la salud la paz la confianza la libertad todo lo que ha retenido el Hades ordenarle que lo suelte y ese es el papel de la iglesia con todo respeto antes de cantar antes de cantar antes de danzar antes de hacer cualquier otra actividad con todo respeto porque esa es parte mis amados hermanos de lo que la iglesia también viene como propósitos después del propósito legislativo de la iglesia ahora vamos rapidito Dios mío el tiempo me avanza cuando el señor habló de iglesia la primera interpretación que los diccionarios dicen de la palabra iglesia es llamar fuera o llamados a salir pero la iglesia es más que esto no es un llamado para salir de un sistema del paganismo claro que si es pero no es lo único la palabra iglesia iglesia en su numeral 1577 significa eso pero cuando Cristo dijo mi iglesia era para hacer una diferencia porque en Roma específicamente en Atenas la iglesia conceptos e ideas que ya se conocía era la asamblea la asamblea de ciudadanos que se reunían oigan esto para discutir asuntos de carácter político jurídicos y de carácter legislativo la iglesia de Herodes por ejemplo la iglesia de aquellos días era para manejar asuntos de carácter político pero Jesús por supuesto no era un político ni tampoco la iglesia la estamos llamando a ser o que se involucre en la política sino que la palabra política nos permite a nosotros entender el concepto de lo que se involucra que es lo que la política hermano tiene como rol y no no cabe duda que son cuestiones de carácter legislativo entonces la iglesia del señor cuando él dijo mi iglesia es la iglesia su primer y papel fundamental es tener una mente legislativa es decir los principios que rigen en el plano espiritual debe de conocerlos para poder aplicarlos en atar y desatar las cosas que vienen de las puertas del Hades la palabra entonces del griego eclesia significa asamblea se derivó también de una palabra en hebreo moderno que es necet que significa parlamento mire todo lo que tiene que ver con las cuestiones de carácter judicial jurídicas la palabra eclesia viene de ecaleim del mismo griego que significa convocación e invitación si es una invitación o llamado la palabra griega que lo define es e canoya el prefijo e de o desde afuera significa y el verbo caney significa llamar y de ahí es el primer forma de interpretar pero la palabra iglesia no la inventó Jesús era común en sus días la palabra iglesia tenía un concepto político es decir se movía en asuntos legislativos la palabra iglesia era idea griega y era un concepto griego que tenía que ver con gobierno con con gobernar con dominar esa era el concepto y la idea que se manejaba en los días de nuestro señor Jesús los griegos fueron los que inventaron hermano la palabra iglesia y todo su sistema y todo su rol y toda su su legislación que la iglesia de aquellos días política por supuesto manejaba pero no tenía nada que ver con religión y resulta que viene Jesús y en esa base de esa idea y esos conceptos establece mi iglesia con el único propósito que ellos pudieran entender que el primer papel fundamental y radical de la iglesia antes de todas las cosas que están en nuestras agendas como congregación es ejercer la autoridad contra todo aquello que viene del Hades yo creo en el nombre de Jesús que la realidad espiritual de este virus es eso un trasfondo espiritual que está causando estragos que está causando hermano mucha confusión que está causando temor que ha conmovido el ritmo de la vida no va a ser igual la vida después de esto nunca más la vida va a volver a ser igual y la iglesia debe de saber que la única organización organismo mejor dicho legalmente autorizado para frenar es la iglesia de nuestro señor la iglesia es el organismo encargado de restauración global y Cristo por eso la llamó la iglesia y sobre todo con la ayuda de una entidad jurídica que trata con aspectos legales que Jesús la llamó paracleto el espíritu santo el consolador pero la palabra paracleto paracleto significa consejero para la defensa significa asistente legal y significa un abogado entonces quiero que capte la idea por favor Cristo dijo mi iglesia porque existía la iglesia de Herodes pero la iglesia de Cristo es diferente a lo jurídico que manejaba la iglesia de Herodes porque el concepto de popular de iglesia en aquellos días era la iglesia en los días de Herodes era una entidad política y la iglesia de Cristo es un organismo que debe de operar en el conocimiento de las leyes del sistema del reino de Dios entonces la iglesia no podemos negar era un concepto griego que tenía que ver con gobierno con gobernar con aplicar las leyes literales nosotros espirituales pero interesante que también la iglesia de aquellos días era ordenar ejércitos y mandarlos a la batalla y esto lo podemos ver en los diccionarios incluso hermano del diccionario van cuando buscamos la palabra iglesia de Mateo vemos toda la descripción de lo que la iglesia política de Herodes hacía ustedes saben de que como era una idea griega cuando los romanos invadieron y conquistaron a Grecia perdón se quedaron con la idea y el concepto de la iglesia de los griegos y les sirvió a ellos para entonces establecer un centro de operaciones políticas y jurídicas donde se hacía el aplicar leyes el ordenar ejércitos y mandarlos a la batalla Jesús en esa base dice ahora mis leyes son espirituales ahora yo tengo un ejército que es el pueblo de Dios y ahora tienen que actuar en esta batalla espiritual entonces viene la promesa del señor te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella ahora aquí hay una realidad espiritual que tenemos que entender y esto es lo que representa el reino de Dios las llaves representan la autoridad del reino de Dios y al recibir esas llaves en la base de quien es Cristo y en la integración que tenemos de ser iglesia en la concordancia que hay entre Cristo el creyente la iglesia las llaves entonces en esa dimensión tenemos la autoridad espiritual entonces oiga esto la iglesia originalmente es un grupo de gente seleccionadas por un rey nuestro rey Jesús responsables para ejecutar la mente de un rey o de un emperador pero la nuestra es la mente del rey Cristo esa gente debe llevar a la práctica lo que su rey piensa las puertas del Hades no prevalecerán la iglesia debe de manifestar la mente del rey entonces los que estamos en Cristo tenemos que recuperar esa verdad porque cuando el reino de Dios viene lo hace con autoridad perdón por el ruido y una de las formas de esa autoridad es cuando nosotros somos conectados con la oración del reino aquí vamos cerrando ya cuando el reino de Dios viene lo hace con autoridad y una de las formas de esa autoridad es cuando somos conectados con la oración del reino eso es atar y desatar de manera que es importante reconocer que el reino es lo único que tiene autoridad para que desde esa realidad física impactemos con la realidad espiritual lo que está golpeando con este problema global lo que significa que debemos de preguntarnos cuál es la diferencia de la oración dado a la iglesia para que ejerza la legislación de la esfera espiritual Mateo capítulo 18 verso 17 me llama la atención que aquí vamos viendo el papel fundamental sólo dos veces lo usó Cristo para hablar de la iglesia la siguiente vez dice si rehúsa escucharlo dilo a la iglesia así también si también rehúsa escuchar a la iglesia sea para ti como un gentil y el recaudador dispuesto dilo a la iglesia imagínese por qué estoy leyendo este pasaje porque estoy diciendo que la iglesia tiene que tener principalmente una mentalidad legislativa de tal manera que está poniendo a la iglesia en este pasaje de Mateo 18 17 un ejemplo de cómo aplicar la legalidad en asuntos concernientes a la iglesia y a la tierra verso 18 os digo todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo además os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan en la tierra les será hecho por mi padre que esté en los cielos porque donde dos o tres estén reunidos en mi nombre ahí estoy yo entonces aquí vemos que el señor está poniendo testigos para juzgar una situación y eso es el papel de la iglesia la asamblea todos nosotros intercediendo todos nosotros orando todos nosotros pidiendo por lo mismo la misma petición la misma cosa orando en el mismo espíritu con la misma fe ordenando en el nombre de Jesús que el avance de este virus se detenga lo declaramos anatema le decimos que se sequen los cuerpos de todas aquellas huéspedes que ha ilegalmente incubado para usar esa estructura celular y seguirse reproduciendo tenemos que cortar ese papel y una de estas expresiones voy finalizando es que cuando se habla con autoridad del reino es que el señor pone atar y desatar note usted en esta reina valera 1960 a ti te daré la llave del reino y todo lo que atar es todo es un absoluto todo lo que atar es en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatar es en la tierra será desatado en los cielos un absoluto un absoluto todo 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 lo que tú hagas y que está relacionado con el respaldo del reino de los cielos con la legislación de arriba vas a ser respaldado dice el señor porque cuando nosotros vemos esta autoridad de otra dimensión dada únicamente a lo que él dijo mi iglesia mi iglesia que puede regir que puede legislar que puede decretar orando intercediendo para anular el avance porque la autoridad del reino de dios hermanos se define de la siguiente manera oiga esto terminaré aproximadamente en cinco minutos dice el concepto que el señor me ha permitido entender respecto a la autoridad del reino y lo plasmo ahora para usted para que usted se levante en el nombre de jesús para que usted no tema en el nombre de jesús para que usted juegue el papel en el nombre de jesús para que no se quede de brazos cruzados en el nombre de jesús le doy gracias a dios por este privilegio que tengo y bendigo al apóstol germán por concederme este privilegio también porque tengo en mi corazón ese sentir esa carga para decirle a usted iglesia san pedro de sula y a todos los lugares donde pueda llegar de que nosotros tenemos que retomar el papel fundamental tenemos que tomar el propósito radical el propósito crítico que está plasmado en la primera mención que jesucristo hizo de lo que él llamó mi iglesia el papel fundamental no lo podemos sustituir no lo podemos suplantar no lo podemos pasar por alto por el amor de dios usted no lo puede minimizar no lo puede quitar de la realidad ningún ministro ninguna denominación ninguna escuela teológica ningún hombre ni la política de la tierra puede hermano anular ese papel fundamental de la iglesia que está plasmada en la primera mención que nuestro señor jesucristo hizo cuando introduce la idea divina de su propia iglesia y era tener la autoridad de arriba llamada las llaves del reino para poder atar y para poder desatar todo todo lo que tú ates será todo atado en los cielos todo lo que tú desates en la tierra todo 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 será desatado en los cielos porque la definición de esto que estoy diciendo bajo esta unción es que la autoridad del reino de dios se define como la divina autorización de derechos y responsabilidades divina autorización de derechos y responsabilidades delegada delegada a los creyentes para que actúen con el respaldo de dios y sus leyes espirituales sobre las circunstancias adversas sobre nuestra historia ahora sobre nuestro presente y sobre todo aquello que viene del haves la autoridad del reino se define como la divina autorización de derechos y responsabilidades delegada a los creyentes para que actúen con el respaldo de dios y sus leyes espirituales sobre las circunstancias adversas sobre nuestra historia y sobre todo aquello que viene del haves ese es el papel de la iglesia de ahí vienen otros propósitos de ahí viene la agenda que con mucha sabiduría y mucho esfuerzo los ministros hermano también tenemos en nuestras congregaciones le cantamos le adoramos le danzamos gloria a dios amén predicamos la palabra amén pero esto eso fue el primer la primera mención de la iglesia y esto no lo digo por mis propias palabras usted puede buscar en todo y usted no encontrará ninguna otra palabra iglesia anterior a lo que dijo cuando él se refirió a mi iglesia y yo quiero invitarlo en el amor del señor y no y lo digo con mucho respeto porque siempre he sido respetuoso especialmente del púlpito de San Pedro Sula y de muchas otras iglesias también y es el siguiente no deseche este mensaje y no lo critique negativamente si no lo investiga y si no lo estudia para entonces poder refutar lo que yo estoy diciendo en este momento él dijo mi iglesia para hacer la comparación con otra iglesia que prevalecía con ideas y conceptos que habían nacido de los griegos y que los romanos ahora lo habían copiado entonces cuando hablamos de atar lleva la intención de reducir o anular completamente la capacidad de movilidad de las cosas que vienen del Hades contra nosotros atar lo que viene contra ti en orden de limitarte atar lo que viene contra ti en orden de afectarte de controlarte atar para que no te aten es decir tener tener esa autoridad para retener lo malo para que no te posicione lo negativo y es atar para mantener de lejos de ti la influencia del Hades desatar sería también soltarte de todo lo que ya te tiene lo que ya te controla lo que ya te daño de lo que ya se es como adicto de lo que te hace vivir en derrota desatarte de lo que está en desacuerdo con el poder del reino desatarte de lo que no te deja salir y desatarte de todo lo que hermano te ata de eso te desatas cuando tú sueltas todo lo que desato aquí en la tierra te estás desatando de todo eso es decir de todo lo que ya está mal se puede uno desatar en la autoridad de la iglesia esto es lo que tenemos que tomar orar interceder decretar en el nombre de Jesús y tenemos que recordar que nadie puede usar la autoridad sin Cristo y nadie puede usar la autoridad sin ser parte de la iglesia y nadie puede usar la autoridad sin la concordancia de dos o tres testigos dos o tres testigos es la figura de todos nosotros intercediendo orando y decretando en el nombre de Jesús si nosotros ignoramos toda la concordancia de lo que está integrado en la iglesia no vamos a prevalecer no tendremos respaldo de nuestras batallas espirituales ahora mire y hoy si finalizo la concordancia divina la conformidad de una cosa es la concordancia con otra está nuevamente plasmado desde aquí de cierto te digo todo lo que ateis en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desateis en la tierra será desatado en los cielos otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran le será hecho por mi padre que está en los cielos verso 19 lo resalto si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran le será hecho por mi padre que está en los cielos entonces la concordancia del reino de Dios es la concordancia de dos esferas primero la concordancia de Cristo y el creyente quien es Cristo para ti y para mi el hijo del Dios viviente segundo la concordancia de la iglesia y el creyente tienes que ser parte de la iglesia nadie puede tener autoridad fuera de la iglesia nadie puede decir a no solo yo y Dios no, no, no tenemos que estar en la iglesia porque a la iglesia se le entregó la llave del reino la iglesia es la dueña de las llaves y cuando tú tienes una batalla y entonces te unes con los hermanos en oración tú le pides a la iglesia que te dé la llave para poder accesar a la dimensión espiritual ver la parte legislativa y aplicarla aquí en la tierra en contra de tu historia negativa atando y desatando tercero la concordancia de la tierra y el cielo y cuarto la concordancia entre dos o más testigos pidiendo por lo mismo esto es mi iglesia dijo Jesús tengo que ver yo con el creyente mi revelación es importante para el creyente al ser revelado al creyente quien soy yo entonces él es parte de mi iglesia al ser parte de mi iglesia entonces unimos las dos esferas tierra y cielo vamos a traer lo legislativo del cielo para ser aplicado y respaldado a las adversidades de la tierra y vamos a potencializar esa petición en testigos más hermanos orando por lo mismo intercediendo por lo mismo suplicando por lo mismo en el nombre de Jesús el tiempo se me ha terminado y apenas era la introducción pero gracias a Dios que me ha permitido avanzar lo más que pude pero en otra ocasión seguiremos hablando de este tema para seguir ampliando y recuperando esa autoridad porque hablamos de eso porque Dios quiere que recuperes la autoridad del reino de Dios y que nos unamos de norte a sur de este a oeste toda la iglesia de Cristo esto se va a ganar en una intercesión en el nombre de Jesús con temor y temblor con mucho respeto quiero decir no esperes en primer lugar que la ciencia descubre la medicina ellos están por supuesto respetablemente y afanosamente forzadamente trabajando por una cura pero no le esperes cumple tu papel como iglesia no dejes que el gobierno tenga la respuesta aunque lo hagan de tal manera con toda conciencia con toda veracidad y con todo temor hazlo tú tu papel como iglesia cuál es tu papel desde cuándo no intercedes desde cuándo no doblas rodillas porque siempre pides oración hoy te toca a ti interceder para parar este virus que sólo la iglesia lo va a poder parar y verás que cuando nosotros cumplamos con ese papel entonces saldrá la vacuna la medicina la cura porque la iglesia hizo traer desde los legislativo la respuesta que es el actuar de la iglesia en el nombre poderoso de Jesús predica a Cristo porque es tiempo de arrepentimiento padre en el nombre poderoso de Jesús señor vengo delante de ti poniendo señor a todos aquellos hermanos familiares amigos señor que han sido afectados por este problema global Dios mío vengo a pedir que tu misericordia se misericordia se cierne sobre ellos que sea propicio señor y que haya una oportunidad en sus vidas que en medio de su crisis en medio de sus fiebres señor en medio de sus temblores en medio señor en esos lugares esos hospitales Dios mío ahí venga señor tu espíritu santo para traer un mensaje al corazón señor y poder volvernos a ti señor tal como tu palabra dice si mi pueblo se humillare se apartare de su mal caminos confesare sus pecados y clamaren a mi yo oiré desde los cielos y le responderé sanare su tierra te dice el señor este es el tiempo para interceder este es el tiempo para pelear batallas espirituales este es el tiempo para recuperar el propósito de su primera mención el propósito crítico el propósito radical de legislar de ordenar de decretar en la autoridad de Cristo en la autoridad de la oración del reino de Dios usando las llaves del reino de Dios para parar toda mortandad en el nombre poderoso de Jesús lo declaro y bendigo a todos aquellos que me escuchan en este momento y hasta sus hogares que entre una unción fresca que venga una unción nueva que los levante señor de donde están postrados con temores con confusión no hay tiempo para confundirnos no hay un tiempo para temer es muy clara su palabra que nos dice que es lo que tenemos que hacer vamos levántate en el nombre de Jesús que ha llegado el momento de clamar a Dios de gemirle a Dios de suplicarle a Dios vístete con las armas de luz vístate con la armadura de Dios cumple tu papel como parte de este ejército que el Señor ha instituido dentro de la legislación de lo que es su iglesia te bendigo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo que Dios te bendiga que Dios te bendiga en el nombre de Jesús de Dios y de Dios de Dios y de Dios Gracias.